La súbita muerte del exalcalde Lombardo Mautino causó a la par de un profundo dolor, una profunda identificación del pueblo con su persona, un velorio masivo, un entierro multitudinario. La súbita muerte del exalcalde Lombardo Mautino causó la par de un profundo dolor, sin duda el legado que dejó como alcalde, no se puede ser mezquino con la apertura y pavimentación de la avenida Confraternidad Internacional Este, la remodelación y ornamentación de la Plaza de Armas y ser el principal gestor de la construcción del Centro Cultural y las más de 800 obras que en sus dos periodos dejó luego de haber heredado una comuna quebrada que dejó Waldo Ríos y los que lo sucedieron, pero además su honestidad a toda prueba. Pero además una cualidad que ahora mejor le reconoce. su sencillez, su humildad. Lo recordamos como siempre, lo vamos a recordar, lo vamos a tener en los corazones, porque ha sido una persona muy humilde, muy trabajadora, que ha luchado por nuestro pueblo de Borez, que ha hecho tanto obrerlo que ningún otro alcalde. Y es que Mautino vino también de abajo, de una comunidad rural como Mariana, y que gracias a su inteligencia obtuvo una beca que lo llevó a estudiar ingeniería nuclear en Argentina y donde además forjó una empresa como Argenper, desde donde apoyó a nuestros compatriotas. Porque Lombardo aprendió a convivir con una gente pobre en Buenos Aires, la que migraba por nuevas oportunidades. Y él siempre estuvo ahí, como dice Carlos Gallardo Bernice, en ese relato tan hermoso. Es ahí donde se hacen los hombres, los políticos, comprendiendo, entendiendo y viviendo lo que él supo captar. Por eso se decidió a ser político. Mautino forjó una empresa de curier y de entrega de dinero, no solo en Argentina, sino ahora en muchas localidades de Latinoamérica, sino además en los propios Estados Unidos. Fue además un ávido lector y cultor del nacionalismo. Me comunicabas que Pérez Falcón fue un gran maestro de Lombardo Bautino y ahí él hace sus primeros peninos de ejercicio político. Así es. Humberto nos contaba que desde los años 90, cuando se reunían los peruanos en Argentina por las fiestas patrias, que allá ellos los toleran con mucha alegría, con mucho cariño, porque al Perú, al país se le conoce desde afuera, desde la más larga distancia, se le siente, se le extraña, se le añora. Y ahí surge siempre los sentimientos de patriotismo. Vargas subraya que otra persona que logró posicionarse económicamente difícilmente habría venido a una localidad como Huaraz, pero Bautino lo hizo ganado por su vocación política y su profundo amor a la tierra. Y así Lombardo ya el año 2002, cuando ya su empresa Argen Per ya estaba consolidado, los hermanos ya estaban ya también a cargo de las agencias en los diferentes países, él es cuando incursiona en el quehacer político y el año 2002 el pueblo guarasino le dio su respaldo. Su propia esposa, ayer en sus sentidas palabras, dio fe de ello. Mi amor, me casé con un cóndor, efectivamente, no te pude cortar las alas, siempre quisiste volar, siempre estuviste sanando por todos los lugares, por todos los caminos. Te dejo acá, en tu tierra que amaste, en la tierra que creciste. Me venía recordando todas las cosas que pasamos, cuando nos casamos, tuvimos nuestros hijos, cuando quisiste emprender tu carrera política y renunciaste, y renunciamos a todos, dejamos a Argentina. Nos venimos con nuestros hijos y creciste acá. Y siempre respeté lo que tú querías, siempre dejé de lado todo por ti. Hasta luego, ¿me dejaste? Hay una cosa que leí, el hombre no muere, vive eternamente en el corazón de los que los aman. Y yo te amo. Y es pues, como dejando la comodidad bonaerense, los viajes de negocio, se dedicó 10 años a su querida Huaraz. Y le recordamos con una entrevista que hicimos este año, cuando se conmemoró una fecha emblemática para Huaraz, como fue las luchas del 7 de marzo. Ingeniero, ¿para usted qué significa el 7 de marzo? Para mí es un día muy importante porque fue una de las ocasiones en que Huaraz demostró que cuando es atropellado sus derechos, Huaraz sale a las calles a exigir que se cumplan sus derechos. En esa gesta, Huaraz se enteró de que el Tribunal Fiscal, presidido por el entonces Ministro de Economía y hoy candidato a la Presidencia de la República, Pedro Pablo Kuczynski, le perdonó una deuda que tenía Barrick, que la SUNAD le había acotado de 141 millones de dólares. Y nosotros reclamamos, los huarazinos, que esos 141 millones, pues la mitad, era parte del cano. Lamentablemente, el Ministro de ese entonces, pues le dio la razón a Barrick ante su apelación y Huaraz y Ancash dejó de tener 70 millones 500 mil dólares, que bien pudieron haber servido para muchas más obras. ¿Cómo surgió entonces el descontento y cómo fue que la Municipalidad pensó en que es momento de reclamar obras de envergadura? Bueno, nos enteramos por los medios de comunicación. En ese entonces el congresista Javier de Canseco, también en el Congreso, denunciaba esta manipulación por parte del Ejecutivo Nacional de ese entonces, de que quería favorecer a Barrick. Entonces, se formó una comisión de muchos dirigentes, dirigentes regionales, dirigentes de base y todos reunidos me encargaron a mí, por ser autoridad, la organización de esa movilización. Fue a raíz de esa movilización muy exitosa porque en el primer día salimos alrededor de 10 mil personas y luego de la represión en el puente Mullaca y en el cruce Taricá a Jangas, la gente se indignó aún más y al día siguiente salieron también ya el doble, alrededor de 20 mil personas. A esto hay que agregar también su gran cariño por el deporte, como su querido Espor Rosario, equipo micropampino de sus amores, y el gran cariño además por la gente humilde como lo subraya su hijo mayor José Ignacio. Unió a una familia tan grande, desde el aumentar esto llevó a la grandeza y si hoy en día los mautinos somos una familia reconocida por él, por su trabajo, porque nunca dejó de trabajar siempre. Desde chico yo sabía que no lo veía muy seguido, pero sabía que era porque él estaba trabajando y haciendo algo mejor. Si no era para la familia, era para la opinión peruana o para su pueblo. Y en realidad esta circunstancia me parece muy injusto. Y se merece irse de otra manera. Pero bueno, el destino es lo que hizo el siguiente. Hay que aceptarlo. La experiencia es grande, nunca olvidar lo que nos enseñó. Siempre tenerlo en nuestros corazones y completar todos los proyectos que él se propuso. En la última elección congresal, por las paradojas que da la cifra repartidora, pese a su alta votación, no pudo lograr el cupo congresal. Él no quería ser un otorongo. Te agradezco, Lalo, y decirle al pueblo, así como en el 2002 me confiaron con su voto para llevar adelante y dirigir la Municipalidad Provincial de Huaraz durante dos periodos, en esta oportunidad, dado que Ancash necesita una buena representación en el Congreso, le pido su apoyo para ser su representante, de ser una voz en el Congreso de Ancash y trabajar para dar solución a todos los problemas. Estoy yendo con la Alianza para el Progreso del Perú y con el número 3. Marcar la A y escribir el número 3 y tendrán en el Congreso, no un otorongo más, sino un cóndor en el Congreso. ¿Hay otros dirigentes aparte de él para sucederlo en el MAMPE? Parece que sí. Y de tal palo tal astilla, su hijo Isaac, ayer hizo esta confesión pública. Él creía que ustedes guiaban el destino de esta nación. Y yo creo firmemente en todas sus ideas y en todo el proyecto político que él tenía. Y yo voy a continuar con lo que él hizo y voy a continuar haciendo por ser un abrazo. Voy a continuar haciendo por ser un abrazo así como él lo quiso. Va a ser un proceso largo, va a ser arduo, va a ser difícil, pero no me importa nada. Lo que me importa es lo que él ha dejado y yo lo voy a continuar, sea como sea. Porque yo sé que tengo el apoyo de todos ustedes. Hay que recordar que la inscripción del MAMPE como movimiento regional y municipal está vigente. Toca a su hijo, amigos, militantes, transitar por la huella que dejó y el camino que trazó, aunque nos haya dejado tempranamente. ¡Lombardo Mautino! ¡Felicidades! ¡Lombardo Mautino! ¡Felicidades! ¡Lombardo Mautino! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video